¿Cómo podemos trabajar con el navegador de proyectos? Ya vimos cómo hacerlo esto, así que pueden ir a verlo ahí y pues lo van a poder revisar. En este caso vamos a ver varios temas del navegador de proyectos. Uno de ellos es que tú, cuando vas trabajando tus vistas, es común que vayas abriendo cosas y te quede demasiado grande el navegador de proyectos. Entonces aquí si le doy un clic derecho en la palabra vistas, yo tengo la opción de contraer todo y se contrae de nuevo y se hace así en pequeño, puedo darle clic derecho y expandir todo y entonces se abre todos los botones del navegador de proyectos. Entonces es muy común que estés trabajando así con muchas ventanas abiertas y digas ya me cansó, porque me revuelve, le voy a dar clic derecho contraer todo. Entonces ya se contrae ahí. Pero bueno, otra opción, de qué manera nosotros, aquí le puedes dar clic derecho buscar y puedes buscar algo, sí, por ejemplo, alzado. Entonces le das siguiente y pues te lo va a encontrar. Ya cuando tengas demasiadas cosas, por ejemplo este, le doy siguiente y ahí me lo encuentro. Y aquí vamos a hacer clic derecho rápidamente. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos ya un navegador de proyectos en el cual necesitamos planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, etcétera? Pues aquí yo puedo duplicar esta planta dándole clic derecho duplicar vista con detalles y se puede llamar, clic derecho cambiar nombre, se puede llamar nivel 1 hidráulico, sí. Ahora puedo duplicarla con detalles y esta clic derecho cambiar nombre y se puede llamar eléctrico. Le puedo dar clic derecho, duplicar vista con detalles, clic derecho cambiar nombre y se puede llamar acabados. Sí, todo estamos hablando que es el plano de planta nivel 1. Le puedo dar aquí duplicar vista con detalles, clic derecho cambiar nombre y la puedo nombrar como desplante de muros. Entonces así yo puedo ir haciendo cada uno de los planos con diferente información, pero de repente son tantos que ya te empieza a confundir un poco tenerlos así en este desorden. Entonces Revit inventó algo que se llama disciplina, la disciplina de este lado, sí. Entonces yo puedo darle un clic, por ejemplo al eléctrico, doble clic aquí, y que la disciplina no sea de arquitectura, sino sea de electricidad. Puedo irme al hidráulico y que la disciplina no sea arquitectura, sea fontanería. Y entonces de esta manera tú dices, pues muy bien, qué bueno que ya se pudo, pero ¿qué hago aquí? Pues básicamente lo que hago es que le doy clic derecho en donde dice vistas y le doy organización del navegador. Entonces yo tengo la posibilidad de ordenar las vistas, que son estas, puedo ordenar los planos y puedo ordenar las tablas de cuantificación. Son tres cosas distintas. Las vistas son estas hasta aquí, los planos son estos y las tablas de planificación son estas. Oye, ¿las leyendas no las puedo ordenar? No las puedo ordenar. Bueno, entonces si yo me voy a vistas aquí y le pongo cómo está ordenado ahorita, está ordenado por todo, por eso me lo pone así. Si yo hago un nuevo orden de vistas y le pongo por disciplina, aquí le di a enter y entonces me dice agrupar y clasificar en este botón. Entonces dice, ¿sabes qué? Me gustaría ordenar por disciplina, por disciplina, ¿sí? Y por familia y tipo. Ahí está. Entonces le doy ahí a aceptar, nada más que aquí cabe recalcar que las vistas te las está ordenando por nombre, por el orden alfabético, ¿sí? A veces hay personas que les gusta por nivel asociado, porque así te pone el piso más alto hasta arriba y el piso más bajo hasta abajo. Pero bueno, ahorita por lo pronto está por nombre de vista, o sea, por orden alfabético, ¿sí? Ascendente y descendente. Si le doy a aceptar y luego marco que me ordene los planos, las vistas por disciplina y le doy a aplicar y aceptar, ya me cambió mi organización del navegador y me puso arquitectura aquí, planos de planta, planos de techo, vistas 3D, coordinación, me puso esto aquí y me puso electricidad y me puso aquí fontanería. Ahí está. Pero tenemos un ligero problema, donde en arquitectura hay acabados y hay desplante. Y entonces tú dices, Damián, pero no me gustaría tener todo aquí en arquitectura. ¿No hay alguna manera de yo dividir arquitectura en dos? Que sea arquitectura acabados uno y arquitectura desplante otro diferente. Sí, pero para eso yo tendría que crear un parámetro nuevo que no existe actualmente en esta parte. Ese parámetro nuevo se va a llamar subdisciplina. ¿Y cómo lo hago? En gestionar, en parámetro de proyecto aquí, le doy un clic, le doy a añadir parámetro y voy a hacer un parámetro de proyecto nuevo que va a ser de subdisciplina. El parámetro va a ser de ejemplar porque va a estar acá afuera, no va a estar adentro de tipo, va a ser de ejemplar. Recuerden que los parámetros de tipo son los que están dentro de aquí y los parámetros de ejemplar son los que están aquí afuera. Entonces la disciplina va a ser común, el parámetro va a ser de texto y lo voy a agrupar en otros. Entonces aquí me falta nada más indicarle dónde va a ir aplicado, a las vistas, a las vistas es donde lo voy a aplicar, nada más. Entonces le doy a aceptar, aceptar y si me doy cuenta aquí en plano de acabado nivel uno y le doy doble clic, ya me aparece aquí abajo la subdisciplina. Entonces la disciplina es arquitectura, pero la subdisciplina yo la tengo que escribir porque no viene nada. Entonces le voy a poner aquí acabados. Ahí está. Ahora, el de desplante de muros, pues lo puedo poner también en desplante, sí, o puedo tener otro que se llame cortes por fachada o lo que yo quiera de subdisciplina. Inclusive en fontanería puedo tener hidráulico, pero también pudiera tener quizá otros planos que no son relativamente hidráulico, haciendo una disciplina, una subdisciplina más bien. Ahora, ¿cómo lo ordenamos? Pues aquí clic derecho en el vistas, lo pongo en organización del navegador y aquí en disciplina voy a crear uno nuevo, que sea por disciplinas y subdisciplinas. Disciplinas. Disciplinas. Ahí está. Entonces aquí le doy agrupación y clasificación, filtro por disciplina, después filtro por subdisciplina y al finalizar por familia y tipo. Ahí está. Todo lo demás lo dejo igual. Entonces le doy aceptar, le doy aquí activar y le doy aceptar. Entonces se me van a poner unos símbolos de interrogación, estos que están aquí, pero en el acabados no me puso esos símbolos de interrogación, porque este sí tenía una subdisciplina cargada. Entonces, si yo me doy cuenta aquí y maximizo todos estos, estos tienen un signo de interrogación, entonces yo puedo seleccionar con control sostenido estos tres, este, 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 este y este. Y mandarlos a una subdisciplina que se llama arquitectura y le doy aceptar o enter. Entonces ya se mandaron aquí arquitectura. Este de coordinación, este de coordinación, aquí que es la planimetría general, que es la planta de conjunto, lo puedo mandar yo a la subdisciplina que diga conjunto. Y ya va a estar un conjunto aquí. En electricidad, este eléctrico, yo lo puedo mandar, por ejemplo, a, si le doy aquí clic derecho, cambiar nombre, y le pusiera que son contactos y apagadores. Pues yo podría mandarlo a una subdisciplina que se llame contactos y apagadores. Ahí está. Entonces yo podría duplicarlo con detalles y este que fuera clic derecho, cambiar nombre, y aquí eléctrico. Y entonces aquí yo lo cambiaría de subdisciplina a eléctrico. Y ahí está. Ya tengo una planta en contactos y apagadores y una planta en eléctrico. En fontanería pasaría lo mismo. Hidráulico este iría aquí a planos de... Vamos a ponerle hidráulico. Ahí está. Sí, en fontanería. Bien, pero si yo clic derecho, duplicar vista con detalles, este le doy clic derecho, cambiar nombre, y le pongo nivel 1 gas, por ejemplo, un plano de gas, de instalación de gas, pues este lo puedo poner aquí en gas. Y se va a ir a gas, ¿sí? Y así sucesivamente. También puedo tener sistemas contra incendio, puedo tener sanitario, ¿sí? Pero recordando que ya hay algo que se llama disciplina, que esta no las puedo cambiar, son las únicas que tenemos. Estas disciplinas. Y la subdisciplina, tú sí la puedes escribir a tu gusto y poner la que tú quieras. Entonces, ¿desde qué se trata esto? De que si tú vas a tener alzados en arquitectura, a lo mejor también vas a tener alzados en eléctrico o en fontanería, ¿sí? O el 3D. Yo a lo mejor aquí tengo un 3D de arquitectura, pero si yo lo duplico, lo duplico, pues a lo mejor este 3D se va a ir a la disciplina de electricidad y a la disciplina de eléctrico. Y aquí tengo un 3D eléctrico. Entonces, le doy clic derecho, cambiar nombre, y le pongo aquí eléctrico. Ah, tengo que cambiarle esto. Le doy clic derecho, cambiar nombre, y le voy a poner 3D eléctrico. Electricidad. Entonces, igual a lo mejor le doy clic derecho, duplicar vista con detalles, y a este 3D lo mando a la disciplina de fontanería y a la subdisciplina de agua aquí en hidráulico. Y ya tengo un 3D en hidráulico. Entonces, es la manera de ordenar un proyecto o un navegador de proyectos. Ahora, aquí solo ordené las vistas. Las tablas de planificación también las puedes ordenar. Aquí dándole clic derecho, organizador del navegador, te vas a tablas de planificación y puedes poner una tabla nueva. Entonces, tú puedes ordenar por disciplina. Aquí le doy agrupación y clasificación. Filtrado es para que solo te aparezcan ciertas, pero vamos a ponerle aquí agrupación y clasificación. Y puedo agrupar por categoría, fase, filtro de fases, nombre de vista o tipo de tabla de planificación. Entonces, yo puedo filtrarla por estas opciones que tenemos aquí. Entonces, puedo filtrarla por categoría, por ejemplo. Le doy aquí por, nada más por categoría, le doy a aceptar y aquí lo activo y le doy a aceptar. Entonces, si yo no me doy cuenta, aquí me da habitaciones, me da puertas, me va poniendo el orden ahí de la tabla de planificación y cantidades. Y los planos también los puedo sacar. En vista plano, si yo hago un membrete y este membrete es de arquitectura y hago otra vista plano y este membrete es de hidráulico y hago otra vista plano y este membrete es... Aquí le voy a poner clic derecho, cambiar nombre, va a ser arquitectónicos. A lo mejor aquí clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner hidráulico, planta baja. Sí, y aquí clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner electricidad. Entonces, estos planos, pues ahorita tengo tres, pero realmente cuando tengo muchos, pues también me conviene darle clic derecho aquí, organizador del navegador y ordenar los planos. Y puedo crear un nuevo orden. Entonces, aquí le puedo poner orden de por disciplina. Entonces, aquí en agrupación y clasificación yo puedo agruparlos por... Y aquí tú puedes ponerle por nombre del plano, número de plano, aprobado por, diseñado por o hasta por escala. Entonces, dices, no, ¿sabes qué? Bueno, por nombre del plano. Entonces, al ordenarlo por nombre del plano, pues va a ser por el orden alfabético que viene ahí. Y si le pones por número del plano, pues por número del plano. Entonces, tienes también la opción de ordenarlos o agruparlos de cierta forma para tener un control de tu proyecto. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahí cabe recalcar que aquí me voy a abrir un proyecto para que vean cómo ya está terminado. Aquí le voy a dar archivo a abrir. Voy a abrir un proyecto aquí en la página de escenas, Damián. Voy a abrir aquí el de Diego. Entonces, al ya tener un proyecto hecho, vemos cómo está un navegador de manera correcta, ordenada, ¿no? Porque aquí tenemos los 3D, aquí tenemos los 3D, tenemos los detalles sanitarios, drenaje sanitario. Aquí tenemos la planta, los de escalera, los de desplante de muros y traen diferente información cada uno de ellos. Sí, tenemos gas, el 3D de gas, el hidráulico, etcétera. Así que esperemos que les sirva este tema de organizador del navegador. Es muy importante porque si se fijan, ya tenemos demasiados detalles, demasiadas vistas y nos podemos llegar a perder. Así que yo soy Damián Villanueva de Arquitectonic y nos vemos en la próxima.